De esta alfombra roja, de lo que ha significado el festival de Viniancy. ¿Vos te acordás de esos momentos inolvidables? Como por ejemplo Enrique Iglesias tirando la gaviota. Yo tengo uno mejor. ¿Cuál? La gala de Miriam del 2006. Recuerdo el vestido, recuerdo el fervor del público, la ansiedad de la prensa. ¿Usted se acuerda? Observe la siguiente nota, esta y otras anécdotas de nuestro festival. Mira, ¡vamos! Vuelve el evento musical más importante de nuestro país. A lo largo de su historia, hemos sido testigos de grandes presentaciones, rutinas de humor e incluso frases que quedaron para el recuerdo. ¿Hagamos memoria? Que os amaba, que os quería y que os adoraba. Julio Iglesias es un artista tremendo. Era un artista que desde el comienzo mostró una tremenda sencillez. ¿Se acuerda cuando Julio Iglesias prometió ponerle chile a uno de sus hijos? Cuando tengo un hijo le pondré chile, yo no sé si en alguno de sus hijos, algún hijo que no conocemos, se llama chile, pero yo creo que fue muy genuino. Y aunque eso nunca pasó, mire lo que son las vueltas de la vida. Uno de sus hijos, Enrique Iglesias, llegó en su mejor momento a nuestro festival. Y claro, dejó la escoba en el escenario. Digo, eso sí, quiso hacer volar la gaviota y dice que de pura emoción la tiró al público. Bien torpe en todo caso, porque la gaviota es pesada, no es llegar y lanzar algo así. Claro, realmente estáis tirando un proyectil. Enrique Iglesias venía por segundo año consecutivo al festival porque el año anterior no había conseguido la gaviota de oro. Lo único que quería y su manager estaba muy empecinado en eso. Y yo digo, no, 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 esto no puede pasar. ¿Quién tiene la gaviota, Enrique? Ahí viene, ahí viene. Es la primera vez que regaló algo y me lo tienen que devolver. Tendría que ser un artista muy tonto para intentar hacer una cosa así, para hacer daño. Y me llega directo a las manos sin hacer ningún esfuerzo yo. Pero la gente que estaba detrás mío trató de tomarme, me fui para atrás y al irme para atrás, yo misma con mis manos hice así con la gaviota. Que cuando me regalan a mí algo es como, eso es del público. El monstruo vivía y manifestaba, aunque fuera una gran estrella, su descontento y esto era fantástico. Algunos dieron las gracias que su papá no le pusiera chile. En cambio, el que siempre ha estado orgulloso de ser chileno es el querido empresario Leonardo Farcas. Fue presentado a lo grande por nada más que Felipe Camiroaga y Soledad Oñedo. Leonardo Farcas David Hasselhoff, que era el protagonista de Baywatch, que no cantaba ni en la ducha, tuvo un número especial y cantó en el festival de la canción de Día del Mar. Entonces, ¿te parece extraño que Leonardo Farcas, que también quiso mostrar su talento en el piano, lo hiciera? Y aunque Farcas iba de jurado, cumplió su sueño como músico y cantante en la Quinta Vergara. ¡Que se escuche nariz que apuntarera! ¡Dice! ¡Que será! ¡Que será! ¡Que será! ¡Que será! Extravagancia o gusto a poco. Y aunque recibió críticas, él se fue feliz con su antorcha de plata. Muchísimas gracias, Leonardo. País, España. Si hay alguien que no pasó piola durante sus presentaciones en la Quinta, fue el español Javier Estrada. ¿Recuerda por qué llamó tanto la atención? Quizás ni se acuerde cómo cantaba, pero sí, con la garra que se rompía la polera al ritmo de Niña me torturas. Tortura, miña me tortura, miña me tortura, miña me tortura, miña me tortura, su ambiente tortura. Bueno, lo que recuerdo yo de Javier Estrada es... mucha sensualidad. La polera a mí, ¡fua! Todas las mujeres quedaban, ¡guau! ¡Guau! Y es que el morenazo tenía más que buena pinta. No, yo creo que miedo no le podría tener al monstruo. Yo creo que el monstruo fue el que me parió de alguna manera en este país. ¡Pinta! Y mire, ¿a quién tenemos aquí? Una joven colombiana que daba sus primeros pasos en la música. Intérprete, Shakira. Shakira vino a Viña con 16 años. Sí, la misma que hoy factura millones, tras darle la vuelta al engaño de su famoso marido. En esos años, cantaba tiernamente Eres. ¿Se la habrá cantado a Piqué en sus mejores momentos? ¿Por qué Shakira reniega de que el festival de Viña del Mar le dio una plataforma? A lo mejor, para darse a conocer. ¿Por qué Shakira reniega de que el festival de Viña del Mar le dio una plataforma? ¿Se acuerda de la mexicana que le gustaba llevar el pelo suelto? Y es que tenía tanta energía que muchos dijeron que estaba como poseída. Escaló a lo más alto de los parlantes, se paseó por la orquesta, el jurado, terminó su show en ropa interior y se metió el monstruo al bolsillo. ¿Habrá sido mucho escándalo para el Chile de los 90? Considero que el público de Viña del Mar es de los pocos públicos que se merecen verdadero respeto. Pero si tenemos que hablar de una verdadera diva, una italiana, una rubia platinada que vino con sus chicos para cantarnos que después de tantos viajes había llegado a la conclusión que para hacer bien el amor había que venir al sur y llegó a Chile en el pic de su carrera. ¿Usted cantó y bailó con la explosiva Rafaela Carrá? Rafaela Carrá, cómo olvidarlo, todos nos criamos cuando chica Rafaela Carrá. Rafaela no solamente cantaba, también bailaba. Rafaela Carrá, simpatía pura, sencilleza absoluta. Hay un mito de que Rafaela Carrá fue la primera reina del festival de la canción de Viña. Y no, fue María Graciela Gómez, que era una cuánima obra. Pero sin duda uno de los festivales que fue una cumbre de estrellas lo vivimos en el año 1981. Muchos dicen que ha sido el mejor de los primeros 50 años. ¿Qué dice usted? Haber juntado en un festival al Puma, a Camilo Sesto, a Miguel Bosé, a Julio Iglesias, a Roberto Carlos. O sea, no se lo da... no hay ni un festival en el mundo que pueda darse salud. Hubo ahí ese juego que queremos del festival, que es la parte más... Oye, parece que están peleados. No, no, si están súper peleados. No, no sé, es que parece que no. No se hablan. Rivalidad no había. Julio ya tenía su peso bastante grande. Y José Luis Rodríguez también era un artista bastante famoso. Conflicto no, no cabe duda que ambos son grandes artistas. ¿Y cuál de todos estos shows fue su favorito? ¡No hay que venir!